Las Salas de México, Leo Matis, el muralista de la lente, el fotógrafo Juan Rulfo, Orozco, Rivera y Siqueiros, Modernidad en México 1910-1966, El Mundo de Tim Burton y México Moderno, Vanguardia y Revolución, son algunas de las exposiciones que se presentaron este 2017, tanto en México como en el extranjero. Un año también de conmemoraciones al celebrar los 100 años de Juan Rulfo, Leonora Carrington y Leo Matis, de quienes se celebró su natalicio, al igual que el 110 de una de las mayores exponentes del autorretrato en México, Frida Kahlo, la artista latinoamericana más importante del siglo XX. El controvertido y ocurrente Gabriel Orozco fue uno de los artistas que estuvieron en el ojo de la prensa, cuando a principios de año inauguró en la Galería Carimansuto de la Ciudad de México la muestra titulada Oroxo y cuya justificación se basa en el mercantilismo y el consumo en el mundo del arte mexicano. En el Museo de Arte Latinoamericano de Argentina arribó México Moderno, Vanguardia y Revolución, a través de 170 obras de más de 60 artistas que desarrollaron su obra en México durante la primera mitad del siglo XX como Gerardo Murillo, Doctor Atle, Miguel Covarrubias, Saturnino Herrán, María Izquierdo, Agustín Lazo, Antonio Ruiz El Corcito, David Alfaro Siqueiros y Ángel Zárraga. En Canadá, Jorge Marín donó sus famosas salas de México, que este 2017 se instalaron de manera permanente en un gran parque que se encuentra en el Boulevard Champlain, a lo largo del río San Lorenzo, en Quebec, Canadá. Este par de bronce de 5 toneladas y a escala humana, es la sexta de las ocho copias del proyecto del artista, tras las instaladas en la Ciudad de México, Singapur, Los Ángeles, Berlín y Tel Aviv. Por lo que se refiere a los centenarios, la Biblioteca México en la Ciudadela presentó 100 años de una artista, Leonora Carrington, donde la vida, obra, proceso creativo, viajes y amigos más entrañables del artista se pudieron apreciar en esta exhibición. Con un total de 180 piezas, algunas inéditas, entre fotografías, esculturas, pinturas, ilustraciones, dibujos, libros, obras de teatro y más que atraparon a decenas de lectores y amantes del trabajo del artista de origen inglés. Además, el antiguo Colegio de San Ildefonso celebró el centenario del natalicio del colombiano Leo Mattis con la exposición Leo Mattis, el muralista de la lente, a 100 años de su nacimiento, 1917-2017, integrada por 81 fotografías, en las que se muestra el influjo que tuvo en la composición de sus imágenes, el dibujo, la caricatura y la pintura, disciplinas que Mattis practicaba. El 2017, cierra con la exposición de una de las celebridades más importantes de Hollywood, Tim Burton, quien llegó a México para inaugurar la tan esperada muestra, El Mundo de Tim Burton, en el Museo Franz Mayer. Con información de Manuel Bello, Notimex.